El gobierno de la mañana a la Z101, una buena noticia, el ministro de interior y policía Jesús Baques informó ayer que los policías no pagarán pasajes en los medios de transporte del estado, como son la oficina metropolitana de transporte de autobuses y el metro y el teleférico de Santo Domínio. Excelente noticia, excelente noticia para la Policía Nacional. Una noticia que denota entonces la valoración tanto a Chubasque como también al director de la ONSA. Es un aumento de sueldo porque para un policía, un abrazo a Radamé González, trasladarse a sus funciones todos los días, se le consume dos mil pesos al mes. Bueno, hablando de guardias, en el día de hoy yo quiero hablar de los guardias, así es, yo quiero referirme al tema de los militares. Yo tengo aquí en mis manos, oíganlo ahí, oíganlo, como dice don Álvaro, don Álvaro, lo estoy copiando usted, así mire, mírenlo aquí. Yo tengo en mis manos un oficio del Ministerio de Administración Pública, del MAP, firmado por el señor Darío Castillo Lugo, que es el ministro, de fecha 26 de noviembre de este año. Y está dirigido al teniente, vamos a mostrarlo aquí, porque la Z también es televisión. Los amigos que nos siguen, nos siguen en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal en el portal digital. Así es, señor director. Miren, aquí dice, en esta comunicación dirigida al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ejército de la República Dominicana, ministro de Defensa, lo siguiente. Que cayó ayer, Nayib, un breve dato, que cayó ayer con el COVID. Así es. El amigo Díaz Morfa. Deseamos su pronta recuperación, don Álvaro, de ese gran amigo nuestro. Claro. El teniente general Carlos Díaz Morfa. Álvaro, lo iba a decir, así es, dio positivo al COVID. Oramos a Dios por la salud del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Un abrazo para el comandante Díaz Morfa y además para decirlo, como no, con mucho cariño, mi primo Díaz Morfa. Aquí dice, por medio de la presente, al momento de saludarle, nos permitimos referirnos a los términos de la comunicación número PRIN 2020-19-917, de fecha 14 de noviembre de 2020, suscrita por el doctor Eilin Beltrán Soto, secretario general del Gabinete del Presidente de la República, mediante la cual nos transmite la aprobación del señor Presidente de la República de nuestra propuesta sobre establecer normas y procedimientos para el ingreso de personal militar y policial a las unidades de seguridad de entes y órganos públicos, así como para la fijación de criterios para el monto de las compensaciones a otorgarse a dicho personal. A fin de definir y fijar dichas normas, le solicitamos respetuosamente tener la gentileza de designar un representante que junto a nuestros técnicos trabajen al respecto. A la espera de sus acostumbradas atenciones, muy deferentemente, licenciado Darío Castillo Lugo, ministro. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, ustedes saben que en la mayoría de las instituciones públicas el jefe o encargado de seguridad regularmente es un militar, regularmente es un militar que puede ser un coronel o puede ser un general, puede ser un coronel o un general, un coronel full como le dice la gente, que no es un teniente coronel, que es un coronel, ¿verdad? ¿Qué sucede? Este militar que es jefe de seguridad en X institución tiene un salario por esa institución. Un especialismo. Un salario, no el sueldo, porque esa posición tiene un sueldo en esa institución. Vamos a suponer que sea de 150 mil pesos el sueldo como jefe de seguridad de tal institución pública, ¿verdad? ¿Qué está planteando el señor Darío Lugo, el señor del MAP? Castillo, Castillo. Sí, Darío Castillo Lugo. Sí mismo, Darío Castillo Lugo, el ministro del MAP. Dice aquí, en el numeral 2 de un documento que él, esa es la propuesta que él envía al presidente de la república, donde dice que el pago de la compensación a ser recibida por estos, o sea, por los militares, no sobrepase el salario recibido por el rango que ostenta. Oigan lo que está diciendo. Eso es un cambio... O sea, o sea, y lo voy a explicar con números, porque a mí me gusta explicar las cosas de esa manera para que la gente lo pueda digerir, lo pueda entender mucho mejor. ¿Ustedes saben cuánto gana un coronel en este país? Un coronel del ejército de la República Dominicana, un coronel de la Armada Dominicana, un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y de la Policía Nacional, gana 30 mil pesos. Oiganme bien, para llegar a coronel, señores, lo que hay que pasar en cada uno de esos cuerpos que yo he mencionado, eso no tiene, mamacita, el tiempo que tiene que transcurrir, pero no solo el tiempo que tiene que transcurrir, sino todos los sacrificios, todas las vicisitudes que tiene que pasar un militar para poder ir poco a poco ascendiendo en su carrera militar. Entonces, un coronel que gana 30 mil pesitos, sí, pesitos, que eso no alcanza para nada. Bueno, ese coronel que va a esa institución y esa institución tiene un salario para el jefe de seguridad de 150 mil pesos, por esta disposición del señor Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, él no podrá recibir ese salario. Él va a recibir, perdón, si estamos hablando que gana 30 mil pesos un coronel, el salario son 150 mil y dice que la compensación no puede ser mayor que el salario que ostenta ese rango, él va a ganar 30 mil pesos más. O sea, yo, Nayib, oyendo como siempre tu comentario tan profundo, tan interesante, y como tú dices con detalles, poniendo numeritos, yo creo que es algo de justicia lo que tú planteas, y yo no sabía que un coronel ganaba 30 mil pesos, eso es muy poco dinero para un coronel, o sea, para un hombre o una mujer que está a punto de pasar al máximo rango, a ser general, o quizá a dirigir una institución. Entonces, ¿cómo se maneja, se prepara, se capacita, etcétera? Mantiene su familia con 30 mil pesitos, como tú dices, y es la verdad. Ahora, hay otra cosa. Tú señalas que se le reduciría el salario como jefe de seguridad de tal o cual organismo, pero que ese salario de 150 mil, yo no me extraña eso. Yo creo que debe ganar más todavía. Ahora, ahora, que una empresa, que cualquier organismo pague al jefe de seguridad 150 mil, yo creo que eso es exagerado. No, don Álvaro, no, y hay instituciones que pagan mucho más. Yo le estoy poniendo a usted, le estoy poniendo a usted un número que lo pagan diferentes instituciones. Ahora, si usted me dijera a mí... Si tú quieres, humildemente, por ejemplo, un director de espacios públicos, un director de planeamiento urbano, un director de seguridad, o un director de la policía municipal. En ese momento, yo recuerdo, el director era el general Lachapel. Y cómo tú le dices a un general que tú lo vas a nombrar director de la policía municipal de toda la capital, que es un director, un encargado de seguridad, es el director de seguridad, que tú lo vas a pagar 30 mil pesos. Tú no vas a poder conseguir ningún activo de calidad. Tú tendrías que temer en esa posición a un teniente, un capitán, que no va a temer las competencias de ni siquiera de orden, las competencias de autoridad para poder desarrollar ese trabajo. Aníbal, pero perdón, Aníbal. Sí. Pero pasarían entonces... Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Y no es porque lo cuente mucho, no, no. Deben pagarles más todavía. Pero yo no entiendo cómo de su sueldo, ¿verdad? En la institución y sus funciones de 30 mil pesos pasan a dirigir la seguridad de un organismo ganando 150 mil. O sea, 120 mil pesos más. Muy fácil. Nunca es eso, Aníbal. Cuando tú eres director de, por ejemplo, tú eres de seguridad, voy a poner otro ejemplo, director de seguridad de la Dirección General de Aduanas. Tú no puedes pagarle el salario como si no fuera director porque le estás aplicando todas las competencias, obligaciones, compromisos que tienen los demás directores de otras áreas. El director legal de una institución, el director jurídico de una institución tiene las mismas competencias, el mismo nivel de grado, de obligación, compromiso que tiene el director de seguridad. De hacer eso que está proponiendo el ministro administrativo sería, primero, obligar a tener personal de muy baja calidad y sería dejar sin esas competencias, entonces, a todos los ministerios y direcciones generales autónomas y descentralizadas porque no habría ningún coronel, ningún oficial que pueda hacer en este trabajo. Perdón, Aníbal, esa no es mi pregunta ni mi inquietud. Tú crees, ¿verdad?, que el director de seguridad de un organismo, un coronel que apenas gana 30 mil pesos, en ese departamento como jefe de seguridad pasa a ganar 150 mil pesos. Claro que sí, don Álvaro, igual que lo gana el director legal, el financiero, o el administrativo. Miren cuál es la mayor implicación que esto tiene. Cuando ese coronel, ese general, se va a Edesur, por ejemplo, como jefe de seguridad con un sueldo de 150 mil pesos, cuando él se retira de las Fuerzas Armadas, le llegó su época de retiro con ese sueldo que él se va, es el mayor sueldo que él haya tenido durante su carrera militar y si tuvo ahí 150 mil pesos en Edesur en algún momento, cuando lo pensionen, él se va con una pensión de 150 mil pesos, no con la de 30 mil que es lo que percibe por salario y esa sería la mayor implicación, el mayor cambio que tú podrías tener. Sí, pero hay que reconocer que no es lo mismo ser coronel, tú eres coronel, que ir a dirigir la seguridad de una institución, por ejemplo, del nivel de la que tú planteas, Edesur, eso es un trabajo de 24 horas. Por eso. 150 mil, bueno, suena suena un sueldo alto, pero el trabajo es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte y la responsabilidad muy grande. Así es, señor director. Además, es la primera vez que veo que un órgano como este puede de alguna manera tener la injerencia, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, así como cada una de las dependencias del aparato militar dominicano, siempre se han respetado y hay que tener mucho cuidado con ese tema de ir a interferir en la mecánica institucional de los cuerpos castrenses, de la Policía Nacional y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, mucho cuidado con eso. Yo entiendo que eso es un abuso por parte del señor Darío Castillo Lugo, que no conoce las interioridades de la guardia en este país, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, porque si usted me dijera que, bueno, son 150 y él gana 30, vamos a completarle el salario de los 150, ¿verdad?, en esa institución, vamos a ponerle 120 más para completarle su salario como encargado de seguridad de esa determinada institución. Ok, bueno, no es que, no es lo que a mí me gusta ni es con lo que yo estaría de acuerdo, pero por lo menos es racional una propuesta de ese tipo. Ahora, decir, decir, que ese militar, que ese coronel que gana 30 mil pesos de sueldo, lo que va a tener como salario por ser jefe de seguridad de una institución X del gobierno dominicano, va a ser el mismo monto que él devenga como salario en su institución militar. Eso no es más que un maldito abuso. Eso es una desconsideración. A esos militares que, como dice el director, don Willy Rodríguez, y yo estoy totalmente de acuerdo, cuando van a esas instituciones tienen muchas responsabilidades. Nayib, un momentito, Nayib, porque habría que especificar esto, tú que eres una persona que lo especificas todo, lo aclaras todo, lo proyectas todo, pero el que hace eso, Castillo Lugo, que propone eso, él propone, por ejemplo, gana 150 mil pesos un oficial de seguridad de una empresa pública o privada, bien, 150 mil, y él, 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 en algún momento de ese documento dice que debe ganar lo mismo que gana en la institución oficial. Así es. O sea, que 30 mil pesos. Lo mismo que gana, dice don Alvarez, se lo puedo leer nuevamente. Sí, por favor, por favor. Que el pago de la compensación a ser recibida por estos, o sea, por los militares, no sobrepase el salario recibido por el rango que ostenta. O sea, no puede pasar el salario que él, que él gana como militar. Eso es injusto, abusivo. Así es. Entonces, yo le hago un llamado para cuando ya, Dios mediano, antes se recupere nuestro gran amigo Teniente General Carlos Lucianos Díaz Morfa, quien es el ministro de Defensa. Cuando usted se recupere, general, vaya a hablar con el presidente de la República, Luis Sabinader, porque esa disposición del Ministerio de Administración Pública con relación a los militares de condenarlos a ganar, a seguir ganando salarios de miseria cuando estén ocupando posiciones de mucha responsabilidad, de mucha importancia, como ser encargado de seguridad de una institución pública. No es más que primero un desconocimiento del sacrificio que realizan esos hombres y mujeres, pero es un desconocimiento también de la administración pública que tiene este señor que está dirigiendo el Ministerio de Administración Pública de este país, cuyo único background que uno conoce, por lo menos que yo conozco, fue que en una ocasión él fue encargado de recursos humanos de una administración de creo que el doctor Rafael Supervivo Nilla en el ayuntamiento y ya por eso parece que algunos creen que este señor es un gurú de los recursos humanos y que sabe esto y que sabe lo otro. ¡Viva la Fuerza Armada! Y ese no es un super Ministerio ¡Llévatelo junto!